Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh Solo yo puedo besar De tus pières el lunar Que sin ropa veo Ya te deseo Tú me pones a volar Yo te pongo a temblar Es el tóstal museo En tu agua buceo Toda Chanel, su blusa Cae como el atardecer Te lo voy a esconder De tu boca, cóctel Yo me emborraché En cuatro la posee Adentro se leche La diablo tiene su bandida Por ella gala en la tía Si no, no nos entendimos Quiere miedo, lo asimilo La cama siendo unidad Todavía no nos dormimos Fanático de tu ombligo No es un río, eso sufre un oído Dime si quieres sexo O que te haga el amor Mi nena más oquita Le da placer, que le dé dolor Yo también me dejo Quema lo que tú quieras La cama es una selva Y estoy buscando, encontrame la fiera Cuando Me dejo a Dios y a todos Ángeles, que siempre te Me cuidé y me en todo lo que desee ¿Qué es hacer? Recuérdame, ¿dónde sé? Pa' que estés, que eso esté la mía Te encontré, tú eres mi gloria Volveré a ti aunque me quede sin memoria Solo yo puedo besar Solo yo puedo besar, de tus pieles el lunar Que sin ropa veo, yo te deseo Tú me pones a volar, yo te pongo a temblar Ese es todo un museo, en tu agua poseo Toda Se me han, su blusa, caer como el aternecer De lo voy, esconderle tu boca, corte de él Yo me voy, recher, cuatro la posee Adentro sé, lecher En mi cabeza se quedó Aquella posee Aquella posee Aquella posee Lo hicimos en Barcelona Y otra vez de vuelta a New York Aquella posee Me mostré en otra posee La bellaca, su mirada, la delata Puele abajo en su bata, no tiene nada Sin la muerda, vuelto a la casa Sin amor en la terraza Y sin cojones que todo el mundo sepa Que le quede claro a quien ahora te lo mete Como si fuera su moto, ella se trepa Grita que no estamos en la biblioteca Cuando duermen, le pido adiós y a todos los ángeles Que siempre te me cuiden En todo lo que desees, es hacer Recuérdame de donde ser Aquí estés, que sos de la mía Te encontré, tú eres mi gloria Volveré a ti aunque me quede sin memoria Quiero ver tú de nubes Y jalarte el pelo No estás viejo Tú me pones a volar Yo te pongo a tener ese tato En tu agua Toda Chanel, su blusa Caer como el aternecer Te lo voy a esconder Dejarle a tu boca, cóctel Yo me emborraché Encuentro la pose Adentro se desee Adentro se desee Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.